Vamos a ver la vida, la vida personal y la vida profesional de Silvia Pasquel Silvia Pasquel, gran actriz, hija de Doña Silvia Pinal Con una historia de vida fuerte, muy fuerte Mi mamá es la primera, la que funda esta dinastía de actores Se casa con Rafael Banquels, yo soy la primo Y después se casa con Enrique Guzmán y tiene a Alejandra y a Luis Enrique Tiene una muy mala relación con sus dos medios hermanos Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán También tuvo una muy mala relación con su madre en una época de su vida Al final, al principio, la gente cree que porque eres hija de un artista importante Se te abren las puertas y tienes ya solucionado el problema y eso no es cierto Pero a la hora de estar en un escenario, pues ahí no hay apellidos, no hay papás, no hay nada Tú eres el único que tienes que demostrar ante una cámara o en un escenario, ante un público, quién eres Ahí eres tú y nada más que tú el que tienes que demostrar tus valores Me hizo entrar en una etapa de desconocimiento de mí misma y cometí muchos errores, metí mucho la pata Y después pues tuve que salir adelante de todo lo que... Porque pues meter la pata tiene sus consecuencias Pasaron varios años donde no se hablaba Doña Silvia Pinal con su hija, con su primogénita Porque tenemos que recordar que Doña Silvia Pinal tuvo cuatro hijos La primera fue Silvia Pasquel La segunda fue Viridiana La tercera fue Alejandra Guzmán Y el último, el Benjamín de la familia, fue Luis Enrique Guzmán En la escuela, pues ahora me doy cuenta de que me hacían bullying porque tenía un servicio, porque trabajaban con mis papás en diferentes áreas Mi mamá estaba siempre viajando y trabajando Te digo, suplía esa ausencia con que viniera a vivir mi abuela, que tuviera mis primos, como para que yo no estuviera sola Pero pues yo me crié con las personas que trabajaban en mi casa Mi mamá muy marcial, era un soldado, no fue una mamá cariñosa para nada Es una gran señora, es una señora muy simpática, llena de anécdotas, tierna, trabajadora, empeñosa Pero como mamá sí fue muy estricta conmigo Yo tengo una familia muy diferente y la amo, amo a mi papá, amo a mi mamá Y pues a mi hermano también, siempre hemos estado juntos toda la vida Entonces yo sé quién es quién Y pues también hay gente que le importa otras cosas Pero tristemente, a la edad de aproximadamente 18, 19 años Viridiana, en un accidente automovilístico, tiene un choque feroz y termina falleciendo Yo estuve como dos días buscándola Estaba como muy ansiosa de ver a mi hermana Y este, mi hermana ya nos habíamos visto en el cóctel de la telenovela que estaban filmando Y mi hermana en el cóctel me dijo Es que yo creo que mi mamá se iba a casar con tu hija Me dijo, es que yo no voy a ir a la boda de mi mamá Yo presiento que no voy a ir a la boda de mi mamá Y me dijo, ¿cómo crees que no? Y cállate que si mi hermana se muere cinco días antes de que se quede hacer la boda Entonces yo ese domingo la anduve buscando Y este, Julio Bisue Un proceso muy fuerte, muy, muy, muy fuerte Porque además mi hermana y yo éramos así La muerte de mi hermana fue muy trágica Y a mí fue la persona, la primera persona a la que me avisaron Y yo, fíjate que yo presentí la muerte Y pues sí, fue un golpe muy duro Que me costó mucho trabajo salir adelante de esa depresión Que la verdad sí, fue muy difícil Esas cosas de pronto no te las explicas Y pues te da rabia y te da todo Pero pues ella es muy fuerte Es una persona que ha sabido salir adelante en ese sentido Y que lo ha, sí, claro, lo ha subido Porque no puede dejar ni Dios No lo puede olvidar Sí, su trabajo para ella fue de donde se pudo ganar Y fue un poco más fácil Porque creo que nunca va a ser fácil una situación de esas O sea, creo que nunca te recuperas, ¿no? Pasa el tiempo Y doña Silvia Pinal, como es lógico Se empezó a poner grande Y algo sucedió Que ese amor que estaba viviendo intenso doña Silvia Pinal Decide volver con ese otro viejo amor Que era Silvia Pasquer, la hija Y a partir de ahí, el gran escándalo Si ya había existido un escándalo en el mundo de la farándula mexicana Cuando se supo que el novio de Silvia Pasquer Se había ido con doña Silvia Pinal Imagínense ustedes El escandalazo que se armó Cuando ese mismo hombre empezó a jugar a una especie de ping pong Estoy con una, estoy con la otra Y me vuelvo con la primera La primera, ¿quién fue? Esto es lo que muchos no saben Silvia Pasquer Porque al día de hoy Mayo de 2024 Se sigue de alguna manera juzgando a Silvia Pasquer Diciendo que es la mujer que le sacó el hombre a su madre Y en realidad Es inversa la situación Quien de alguna manera le saca el hombre O mejor dicho El hombre decide irse con la madre de su novia Fue este señor Vamos a llamarlo así Porque ya no está aparentemente más en el plano terrenal Pero Como les venía diciendo Se va de vuelta con Silvia Pasquer Y a partir de ahí el problema ¿Por qué? Porque todos dicen Que la hija le sacó la pareja a la madre Pero nadie dice que la madre También le había sacado la pareja a la hija Se han dicho muchas cosas de esa relación Hace más de 40 años que pasó Era una época muy negra Porque mi hermana Viridiana se había matado en un accidente Son esos momentos que vives en el duelo En el que dices Si no vivo lo que tengo que vivir Un día me apagan el switch Y me quedé con cuentas pendientes Y pues a lo mejor en ese viaje Pues tomé decisiones equivocadas Pero pues la historia no es como la han contado Pero pues yo tampoco tengo por qué aclararle a nadie Cómo fue Ni me interesa Ni ser juzgada Ni que se juzgue a nadie Prefiero yo ser la mala La villana del cuento A tener que estar dando aclaraciones Y explicaciones Yo digo de una situación y de una relación Que no es como se dice Que no pasó como Como se platica Pero también pues al final Eso nos llevó a tener una relación Todavía mucho más cercana a mi mamá Una familia particular Una familia muy particular Una familia de artistas Una familia de mujeres fuertes de carácter Donde no es el primer caso Que las mujeres de la familia Se quitan o comparten hombres ¿Por qué? Porque no nos tenemos que olvidar Que Stephanie Salas Estuvo vinculada con Luis Miguel Y de ahí nace una hija A Miguel Salas Pero casi paralelamente También se hablan De supuestos encuentros De Luis Miguel Con Alejandra Guzmán Que además son contemporáneas La tía y la sobrina Son contemporáneas Alejandra Guzmán La tía o media tía De Stephanie Salas También compartieron En algún momento de la vida Un mismo hombre Un día me platicó La Guzmán Que tuvo un funky funky Con Luis Miguel No sé en qué año Ni qué día Ni dónde Stephanie Salas Y se hablaban porque Pues porque son parientes Pero no creo que se amaran Nunca había una relación Así maravillosa Si algo hay que rescatarle A Silvia Pasquel Es la interés A la fortaleza Que tuvo Al haber sobrevivido A una hija En un accidente Tan fatal Con una niña De apenas Dos años Dos años Y un poquito más Ella se interpuso De alguna manera A la desgracia Y dijo La vida A pesar de todo Continúa Durante mucho tiempo Estuvo muy mal Ustedes habrán podido Escucharla Se dedicaba Día a día Tarde a tarde Noche a noche Al alcohol La pareja Se deshizo Se destruyó Silvia Pasquel Quedó sola Se abrazó A su carrera Y es ahí Donde ella Pudo hacer Una verdadera catarsis La llama El productor Morrison Y en esa obra Que era un drama Ella sinceramente Pudo llorar Todo lo que quizás No había podido llorar De puertas adentro En su casa Abrazada A una botella De alcohol Prefirió Abrazar El escenario Y eso La ayudó A poder sobrevivir Y al salir De un tema Tan terrible Como es El alcoholismo Se quedó en el jardín Jugando con su patito Y este Se metió a la casa Por algo Realmente No sé Cómo estuvieron las cosas Bien a bien Porque yo no estaba ahí Yo me había ido A hacer una limpia Para que me fuera bien En la vida Imagínate Fue un momento De descuido De la nana La nana Tenía que haber estado Cuidando a ella La niña Y fue un momento De descuido Y cuando se acordó De la niña Salió Y ya estaba La niña En el alberto Ahogada Muy difícil También Todavía más difícil De superar Que la de mi La de mi hermana Me levantaba Y abría el refrigerador Y agarraba la botella De vodka Y así Ese era mi desayuno O sea Me hubiera convertido En una teporochita Cualquiera Son cuatro meses ahí Muy terroríficos Porque así Yo andaba Muy perdida Y muy en el alcohol La niña viridiana Hija De Silvia Pasquel Se habla Que había quedado El cuidado De Las empleadas De la casa De las personas Que asistían De alguna familia De alguna manera A la familia Pasquel Y también Al cuidado De su hermana Estefani Salas Que en ese momento Era adolescente Pero aparentemente En un momento dado En un descuido En un segundo La fatalidad Irrumpió En esa familia Y tristemente Cae La pequeña viridiana Con dos años Quizás Un poquito más A la alberca Y ya En la alberca Se dan cuenta Que Viridiana Estaba Sin signos En el hospital A partir de ahí El llanto La tristeza La locura Silvia Pasquel Cae en el alcohol Pero Escuchen lo que Ella misma dice Ahí sí Ya me fui al hoyo Me fui al hoyo Y estuve muy mal Muchos meses Muchos meses Me dediqué a beber Bebía yo Ay Muy fuerte Porque me levantaba Me fui a Me fui a Creo que Es Para ella Fue Híjole No te puedo No te puedo Mira El día El mero día Que falleció la niña Todavía Ella no No le Caía bien El 20 De lo que había pasado Silvia Encuentra La cura El cobijo En el teatro Lo cierto es que Esta madre Doña Silvia Pinal Y su hija Silvia Pasquel Al haber pasado Los años Y al haber vivido Una desgracia Tan grande Fíjense La ironía De la vida Madre E hija Pierden Una hija Y ambas Con el nombre Biri Diana Mi Biri Fue algo terrible Eso Yo Estaba dormida En mi casa Ella se murió Muy temprano Se había ido A trabajar Y Y chocó En Las 6 de la mañana 7 de la mañana Y así salió De una fiesta No sé Ya no me acuerdo Si era de noche De día Pero si se Salió de la fiesta Y se Chocó Ella se Se mató Son cosas que no puedes Ni medir Ni nada No Nunca estás preparado Para eso Para nada A los 2 años Tras el patito Que le habían regalado En su cumpleaños Creo que el patito Se echó a la alberca Y ella quiso Agarrar al patito Y se Un lado doloroso Del cual realmente Nadie querría ser testigo Pasaron los años Pasaron los hombres Pero lo que queda es La sangre El ADN El vínculo Que unió Ese cordón umbilical De esa madre A esa hija Vuelvo a repetirle Doña Silvia Pinal Nunca conoció A su nieta Viridiana Pero al día De hoy El tiempo Pasó Y esa madre Y esa hija Pudieron Reencontrarse Hay versiones Cruzadas Con respecto A Silvia Pasquel Como todos Hay gente Que la quiere Hay gente Que no Pero si de algo Tenemos que Hablar Es de esta Fortaleza Que tuvo Esta mujer Para poder Seguir viviendo A pesar de todo Up Doña Silvia